Una reciente encuesta de la firma Sid Gallup revela que la falta de fuentes de trabajo en el país repercute en el ámbito familiar, y es así como la preocupación que más afecta a los hogares es el hecho que uno o más miembros del núcleo familiar no tienen un empleo, que les permita contar con un ingreso económico estable todos los meses en los periodos de pago. En este caso, donde más se está sintiendo es en las áreas fuera de Managua, entre mujeres, en todos los estratos de edad y educación en proporciones similares. El muestreo también revela que en cuanto al costo de la vida, existe un vínculo en todo lo que se relaciona con la economía, hay pesimismo y desmejoramiento, y ello es en todos los grupos poblacionales y educativos, donde generalmente es que se identifican diferencias. En este caso, la población consultada refiere que el costo de la vida ha subido mucho para todos. Las mujeres, que son las que más visitan el mercado y deben atender a sus familias, son las que con más frecuencia enfrentan esta situación. Otra de las quejas de los nicaragüenses es que el alza en los precios del combustible ha afectado a la mayoría de la población por diferentes motivos. Uno de ellos es el alza de la canasta básica. La encuesta se realizó entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre de 2021 y fue aplicada a 1.200 adultos mayores de 16 años y por medio del teléfono celular, con un margen de error de más o menos 2.8 para los resultados totales. La muestra no fue de hogares, sino de personas. Marcos Medina, Noticias 12.